Hola chicos, esto es 7 Days to Die, de Survivalor Crafting Game, versión 18.3. Me cago en tot, me va a dar porque... Porque soy tonto. ¡Ole! Jejeje, esta es una trampa mía. Es un truquillo que tengo, eh. Me cago en tot. Se está moviendo más de la cuenta. Ya está, esto es lo que yo quería hacer. Fijaos que a veces apuntamos a un sitio. Y algunas veces fallamos. La maza va muy bien, pero tiene grandes problemas. Vale, a ver, ¿qué más hay aquí? Select Shipping Man. Ship Man. Ship Man. Ship Man. Vale, probemos la maza esta. Sé que esto es una tontería. Mira, 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 esta maza no sirve para absolutamente nada. Solo al principio. Cuando empiezas a jugar, entonces sí que tiene utilidad, pero ahora es bastante inútil. No, dejaremos el carbón aquí, que no lo quiero. Y estas flechas tampoco las necesito. Ahora mismo no. Vale, estoy viendo que va muy lento el juego. Pues probablemente tengamos algún fallo en algún momento. En este suelo no veo más que a una tía allí. Y aquí, a ver, no hay nadie. No, aquí no hay nadie. Venga, entremos y rápido. Una menos. Dos. Tres. Y este me ha dado. Este me ha dado porque venía uno por detrás. Pero yo no lo había visto, este. ¿Dónde ha salido? Del techo. Siempre hay alguien detrás, eh. Qué cabrones. Esta versión está muy bien hecha. Te sorprenden, da igual por dónde. Pero te sorprenden siempre. Voy a beber un poquillo de agua. Ay, ahora. Por favor. ¿Esta caja la había mirado ya? No. Vale, entonces. ¿Por qué hay que mirarlo todo? Pues porque hay munición. La munición no se puede quedar atrás. La munición hay que cogerla. Aprovecharemos esto para beber un poquito de agua. Bueno, cogerlas directamente. Vale. Lo demás es inútil llevarlo. Esto sí. Y esto también. Siempre estaremos rompiendo cosillas. Llevándonos cosas o haciendo cosas. A ver. Ahora viene lo peorcito. Me la ha llevado igualmente. Me ha dado un tortazo. Vale. Veo que hay uno que es rápido también. A ver si lo puedo empaquetar. A este lo voy a meter en vereda rápidamente. Ya está. Listo. Ahora. ¡Eh! Mira, ahí vienen dos. Venga. Ya está. ¡Uf! Que no, que no. Que no es por simplemente que no. Que son muy bestias estos tíos. Que hay que ir con cuidado. Que nos dan tortazos enseguida y nos desmontan. Hay que ir con mucho cuidado. A ver. Papelito. ¿Qué coño hace este papelito aquí? ¡Fuera! A ver. Necesitamos comida. Una maleta. Veinte de munición. Dos de agua. Genial. Y aquí hay comida. No viene nadie rápido. ¿Nadie? Ahora sí. Ese. ¡Ey! Le he dado bien esta vez. Ya no habrá nadie más. Otro nivel. ¿Cómo lo haces para salir por detrás? ¿Cómo lo consigues? ¿Cómo consigues salir por detrás? No lo entiendo. No lo entiendo. De verdad. No lo entiendo. Y venís. Siempre conseguís darme por detrás. Es que no hay forma, ¿eh? Ole, ¿eh? Ole. Ole. Toma. No falles. No falles. Ahora. Ya está. Nadie más. Bueno. Vale. Mira que son puñeterillos, ¿eh? Esto es crap. Esto también. Todo esto es crap. No se necesita. Y aquí tampoco hay nada interesante. Lo único podría ser un poco de agua. A lo mejor hay algo aquí. Aquí sí que hay. Hay de esto. Hay café. Café también lo vamos a coger. El agüita. Ahí está. Eso sí que lo necesitábamos. Vale. Y ahora viene la parte interesante. Ay. Ay. Vale He marcado el lugar del Aildrop Y ahora viene la fiesta Más Jodida Cuidado, eh Uno Vale Les he desmontado Ya era hora Hostia Ya era hora de que me acertara alguna vez Y les diera bien Me jode mucho Me fastidia mucho No poderlo hacer No poderlo hacer Correctamente Vale, ahora salimos al exterior ¡Ey! ¡Tú! Te echaba de menos Pajarraco A ver ¿Qué más? Joder, macho De verdad En serio En serio Voy a estar así Ahí hay tres o cuatro tíos Estos se me van a caer encima Enseguida Ahí está Otro menos Es importante Irles dando Porque así Tumbas a todos Y evitas que se levanten Los que corren Bien Bien Una cosilla menos Dos de Porquería de esta ¿Por qué no? No pierdo nada Ay, estos cabrones Rápido Tú también vas a caer No te pienses Y tú también ¿Alguien más? Mierda Sí que hay alguien más Sí Pero Puñeta Mira que sois cabrones ¿Eh? ¿Dónde está el otro Que está pegando? Aquí Ya está Uy Van a romper el edificio Solo Tocando las vigas Pedazo de cabrones A ver Qué alivio Hay que romperlo todo Siempre romper Romper Para conseguir materiales básicos Que no son necesarios O sea La pintura No la necesitamos Para nada Pero Yo la cojo Y Me parece bien Y ya está Simplemente Por eso La aguilla Esta La vamos a dejar aquí Después de haber dejado Todo Volvemos a dejar El aguilla Otra vez Me llevo esto Tela Scrap Take Aquí hay como Pintura Y a pintura Siempre viene bien Hacer scrap Las botas Scrap También Venga Esto también No quería perder tiempo Y ya veis Que no hay manera Vamos a ponerlo Vamos a poner Vamos a ponernos una venda Y a comer un poquito De comida Esta Que será más saludable Que no la porquería Que pueda haber ahí A ver Y la última bolsita Está vacía Vale Lo he limpiado todo O casi todo Nos vamos Esto 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 hay que mirarlo Porque es que si no Nos encontraremos Que la munición Por ejemplo No la vemos Hostia puta No Tú Tú vas a caer Seguro Ya no vuelves A levantarte De ahí Hombre Me has dado un guantazo Que cabrón Bueno Venga Cinco más De estos Dos plumillas Y el papel Que no lo quiere Ni Dios Y esto Comida No la pienso coger Ventana Vale No vamos a caer En la trampa Del otro día Aquí ha habido Problemas ya Así que vamos a hacer Seis De estos Vale Uno Dos Y tres Vale Pasamos cómodamente Uno Dos Y tres Pasamos cómodamente Y aún queda Un saltito Que es hacia el otro lado Eso es Perfecto Y aquí Creo que aquí Solo había comida ¿No? Una bolsa O algo Sí Había una bolsa Vamos a coger Cuidado 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 Todo Y así Y así Consigo materiales Básicos Lo más importante Hierro Por ejemplo Siete de hierro Pues son siete de hierro Que queréis que os diga Vale Y de aquí Vamos a poner Otra cajita Otra y otra Por si me caigo No quiero estar ahí Pegando botes Y luego darme cuenta De que De que los botes No han salido para nada Vale Vamos ahí Uno Uno menos Viene otro Este también ha caído ¿Viene otro? Sí Ahí está Ole 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 Bien Acabamos de pillar Veintitrés De powder Y nueve Florecillas De estas Voy a usar Otro vendaje Y me voy a fabricar Otros cuantos Otros cuatro Quiero decir Cuantos no Cuatro Mirad Aquí tenemos munición Que está Mal 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 juntada Seguimos Me ha caído Me cago en tu leche Ahí Venga Otro Si vais a estar aquí Hasta Tantas Saliendo por saco Que no me vais a dejar en paz Tú cáete ya Hombre Bueno Otro tortazo Cada vez pegan más fuerte Los cabrones Scrap 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 Un libro Vale 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 Uno menos Dos menos Tres menos Eso es Ya está Ahí viene otro Tomat Espera que he fallado Aquí también vas a caer Aquí también Hay alguien por detrás Hay alguien por detrás mío ¿No? Solo delante Perfecto Ahí vienen No hay problema Que vengan Que vengan Poquito a poco Sin prisas De ningún tipo Tomad vuestro tiempo No tengáis prisa No tengáis prisa Y lo menos Ay, 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 ay ¿Pero qué hago? ¿Soy tonto o qué? ¿Por qué se ha movido? ¿Por qué se ha movido? Es que no entiendo ¿Por qué ha movido el programa? no lo entiendo de verdad wow no, lo que acabo de conseguir uff uff ya lo tenía probablemente uff pero una receta así no se puede dejar escapar ni en pintura esta también y esto aquí perfecto estoy pillando dos teclas mira, otra no, 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 no cuidado, cuidado, cuidado no, quieto me cago en su madre ya me ha roto la receta la de dinamita ya la tenía pero esto me lo llevo también que puñetero ay, que puñetero es este programa vale, por eso no usted les estaba diciendo que utilizaba una tecla una tecla para poder para poder despedazar las cosas y otra tecla para y justo cuando me la estoy usando es cuando menos conviene bueno a ver es esto y lo demás se coge aquí ya está todo vamos claro el café me lo llevaría pero el problema del café es que bueno da igual no pasa nada mira más piezas de macron más más cosas mira que bien scrap más piezas esto lo voy a dejar no lo necesito ahora no, el cobblestone 8 de cobblestone pero pero ¿a dónde voy tío? 8 de cobblestone es miseria no se necesita hombre esto sí lo voy a usar porque lo voy a convertir porque es un momentito pero vamos 8 de cobblestone es irrisorio no no tiene ningún sentido venga vamos a poner también otra venda joder porque llevaba 8 cuadros ah bueno porque debía haber roto alguna cosa y en ese momento pues el programa pues me lo ha asignado vale esto también lo rompemos y esto lo cogemos y a las malas lo voy convirtiendo en trocitos uff me duele muchísimo el culo la silla es muy mala mala para jugar un beaker pues al beaker sí que lo pillo pero lo otro me temo que no voy a poderlo usar aunque yo quiera bueno podemos coger el alcohol de momento y luego dejarlo por aquí pero tampoco sirve de nada porque si no no lo voy a usar de aquí sí que vamos a coger y vamos a poner recetas vamos a pillar semillas iremos pillando todas las semillas que pidíamos que podamos perdón que pudimos no que podamos esto lo vamos a dejar aquí no es necesario hombre lo otro sí vale el antibiótico merece la pena pero entonces ya significa que ya no voy a poder llevar nada más vale el antibiótico sí bueno ¿qué hacemos? me voy para abajo y dejo cosas y tanto que sí me voy para abajo y dejo cosas voy a dejar aquí algo de lo que sí que es necesario vale y ahora vuelvo las plumas y todo esto es que de verdad que es que no las voy a necesitar bueno vayamos abajo un momentito se tarda poco siempre y cuando consiga romper esto hay que ver con el mod de hay que ver con el mod de del de picar que bárbaro como es comidas aquí algo más de comida los vasos ¿qué más? de comida nada de comida nada 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 venga medicina de medicina sí que hay los matraces son bastante útiles ¿qué más? ah sí esto algo más creo que creo que no sí esto esto está muy bien me ha ido genial que que me saliese vale entonces las otras cositas son estas de aquí esto esto vamos a poner la munición en su sitio ¿no? que como es que aquí no está la munición ah vale porque me la quería llevar para el otro lado bueno pues la voy a poner qué puñetero voy a poner la de magnum también la voy a poner y ya está la de escopeta tampoco la tengo pues también la pongo hostia no vamos a estar aquí todo el rato buscando la forma oil shale gunpowder que no tenía esto 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 rotting flesh también y los duct tapes las dos semillas espérate la patata aquí eso es y aquí vamos a poner estas semillas también en el otro lado llevamos dos horas eh parece que llevemos quince minutos pero llevamos dos horas bravo a ver esto y esto aquí aquí está la de comida dos tres perfecto esto aquí esto aquí y esto aquí y hagamos una cosa antes de continuar eh sembremos bici bici vamos a poner diez venga si diez ya está bien creo que este es un buen sitio para sembrar de momento luego ya lo cambio de sitio eh de momento aquí no te vas a ir a ningún sitio te vas a quedar aquí eso ¿qué haces? hombre ¿qué haces? aquí eso es uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez eso es uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez venga aquí tenemos dos semillas más perfecto pues venga a sembrar como digo a sembrar porque con esto ya no me faltará ni café ni me faltará comida de ningún tipo dos tres cuatro y cinco perfecto y después una de patata maíz no tengo todavía cuando ya vayamos teniendo más semillas ya las plantaré y organizaré las cosas vale esto ya está la patata aquí una cosa menos esto aquí la tierra ¿qué hace la tierra? aquí aquí vale ya está y más pintura y nos vamos para adentro aunque antes de irnos debería coger un repair kit para reparar la maza vale ya son las quince cincuenta y siete nos hemos pasado todo el día aquí y aún no he acabado pero ha molado eh estoy haciendo muchos progresos vale dos cosas habían aquí el papel y no sé qué bueno esto está roto enseguida eso es tortazos varios parece que ya hemos conseguido otro de siete ya llevamos tres butter up esto nos da power attacks that kill your enemy refill your stamina meter refill a ver qué pone aquí home run joder para que luego digan que no merece la pena llevar un bate nos vemos enseguida hasta ahora chau 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 chau